En caravana y conciertos fueron recibidos nuestros medallistas olímpicos en sus provincias. Tenemos las celebraciones. Ocho de la mañana con dos minutos amigos, muy buenos días. Estamos en miércoles 14 de agosto de 2024 y arrancamos con imágenes captadas por un equipo de 24 horas esta madrugada a propósito de un amplio operativo ejecutado por la Fuerza Pública en Durán. Más de 40 allanamientos se ejecutaron en ese cantón. Entre los lugares allanados está la Agencia de Tránsito de Durán, el Cuerpo de Bomberos de ese cantón y el municipio también de esta ciudad. Se investiga una estructura delictiva organizada vinculada a varios hechos delictivos, entre ellos narcotráfico, tráfico de influencias y también delitos contra la vida. Es sin duda la noticia del día. Valery, buenos días. ¿Qué tal Carlos? Amigos televidentes, así es, seguimos viendo imágenes de lo que fue este operativo que arrancó de horas de la madrugada y que nuestra compañera Catalina García nos acompañó y pudimos captar estas imágenes. Previo a enlazarnos con Catalina, queremos mostrarles también ya a esta hora de la mañana lo que ha sido el pronunciamiento del alcalde Luis Chonillo. Lo ha hecho hace pocos minutos mediante su cuenta oficial de EX y lo vemos en pantalla. Acerca de estos allanamientos de la madrugada, instalaciones de la Agencia de Tránsito de Durán, municipio y bomberos, esta administración brindará a la policía y fiscalía todas las facilidades que estén a su alcance para las investigaciones que se llevan a cabo. Comprometidos con la transparencia, esta alcaldía no tolerará ninguna conducta antijurídica, por lo cual estaremos presos a colaborar con el trabajo que realizan las fuerzas del orden. Es el pronunciamiento del alcalde de ese cantón, Luis Chonillo, a través de su cuenta de EX. Este mensaje fue compartido hace apenas unos minutos. Y es que en la lista de 24 detenidos al momento, la mayoría son funcionarios públicos vinculados a la ATD, el Cuerpo de Bomberos de Durán y también el municipio de ese cantón. Nuestra compañera Catalina García ha seguido esta acción de la Policía Nacional desde horas de la madrugada. Está en el cuartel modelo a esta hora, donde siguen llegando los detenidos. También la evidencia recabada, donde hace poco Freddy Sarzosa, director general de investigaciones de la policía, daba un pronunciamiento respecto de las posibles vinculaciones con alias Negro Tulio, líder de los Chone Killers, cuya celda también fue llanada y él también está ahí en el cuartel modelo. Catalina, tú nos actualizas la información. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, cuando son las 8 de la mañana, con 4 minutos, efectivamente, a mis espaldas está alias el Negro Tulio, líder de la agrupación delictiva Chone Killers, extraditado de Paramá, trasladado hacia nuestro país y la celda de él esta madrugada, como bien lo mencionabas, también fue llanada en la cárcel La Roca, la cárcel de máxima seguridad, donde permanecía este peligroso sujeto, que según lo confirma la misma Policía Nacional, continuaba ejecutando, mentalizando los hechos criminales que se venían registrando en el cantón ferroviario, donde no cesa la violencia. Específicamente lo confirma la policía, que el brazo armado de alias el Negro Tulio, él era un miembro de la casaca roja, un miembro del cuerpo de bomberos, nosotros tenemos incluso la imagen de él, la detención de este sujeto, y también cuando estaba aquí en las instalaciones del cuartel modelo. Lo que dice la Policía Nacional, que este miembro de la casaca roja reclutaba a otros bomberos para el tema de distribuir sustancia ilícita, distribuir droga en tanqueros y también en camionetas. Es la información que la misma Policía Nacional ha confirmado, el director nacional de investigaciones lo confirmó para este noticiero. Nosotros más temprano estuvimos también en esta estación del cuerpo de bomberos y pudimos evidenciar la acción por parte de la fuerza pública, al momento en que incluso se estaban abriendo las llaves de los tanqueros, pues se presumía que había droga dentro de estos vehículos. Nosotros estamos en vivo a esta hora, cuando son las 8 de la mañana, con 6 minutos, tenemos las imágenes de alias el Negro Tulio y de otros detenidos también, la mayoría, como bien lo indicó la Policía Nacional, funcionarios del municipio del Cantón Durán también, de la estación del cuerpo de bomberos y de la agencia de tránsito. Es preocupante la situación, sobre todo, confirmar lo que la misma policía dice, que este miembro de la casaca roja, que está a un lado, en otra esquina, donde está el Negro Tulio, era el brazo operativo de la estructura criminal, los chonequillers, en el Cantón Durán. Este sujeto también, miembro del cuerpo de bomberos, fue atrapado esta madrugada por la Policía Nacional. En tres gestiones, también confirma los mismos agentes policiales, en tres alcaldías se ha mantenido la presencia de familiares, de los integrantes de la banda criminal, los chonequillers. Así lo confirmó el mismo director nacional de investigaciones de la Policía Nacional. Y en la nómina de trabajadores, tanto del municipio del Cantón Durán, del cuerpo de bomberos y también de la agencia de tránsito, constan familiares de esta estructura narco-criminal. Hay que también indicar que ellos, la policía dice que durante cuatro meses, tienen incluso registro de cámaras de seguridad, haciéndole precisamente el seguimiento de los funcionarios que han sido atrapados esta madrugada, donde se verificó lo que les indicaba hace un momento, el traslado de droga desde los tanqueros del cuerpo de bomberos del Cantón Durán, en tanqueros y también en camionetas. Esta madrugada que la policía llegó hasta esta estación, los miembros de la casaca roja no querían abrir las puertas, no querían que se realice el operativo, por ello tuvieron que tumbar estas puertas, ingresar a la estación del cuerpo de bomberos, allanarla, retirarle los celulares a los 18 miembros de la casaca roja que se encontraban en ese momento dentro de las instalaciones, también requisar justamente la bodega. Todo este operativo por parte de la fuerza pública se lo realizó en acompañamiento con la fiscalía, tanto en las instalaciones del municipio del Cantón Durán, también como en la estación del cuerpo de bomberos. Sin embargo, el bombero que nosotros tenemos en este momento en pantalla, él fue atrapado en su casa. Él ya había salido de la estación del cuerpo de bomberos, por eso está uniformado. Ya la policía le venía siguiendo el rastro a este sujeto, en pocos instantes les repito el nombre de este hombre que la policía ha confirmado en el brazo armado de alias El Negro Tulio, el líder de la agrupación delictiva Chone Killers, que ha sido trasladado hasta acá, hasta las instalaciones... Y sonríe el hombre. Ha sido trasladado hasta acá, hasta las instalaciones del cuartel modelo, porque va a formar parte de la presentación que se va a realizar oficialmente de estos ya 24 detenidos esta madrugada por parte de los agentes de investigación de la Policía Nacional, los agentes de la OIAD, que en este operativo han logrado desarticular a esta peligrosa agrupación. Nosotros tenemos las imágenes de cada una de las personas que ha sido detenida esta madrugada en este despliegue por parte de la Fuerza Pública, que en total ya son 24 sujetos atrapados en estos fallanamientos. La mayoría de ellos son funcionarios, lo confirma la Policía Nacional del municipio del Cantón Durán, como les decía, de la estación de cuerpos bomberos y también de la agencia de tránsito. Cabe mencionar que en este operativo, al que acompañó este noticiero a 24 horas, arrancó a partir de las 3 de la mañana. Primero llegamos hasta las instalaciones del municipio del Cantón Durán. En ese momento se encontró a un par de guardias que estaban ahí y también a otra señora que estaba proporcionando información a la policía. La fiscal que en ese momento estaba como parte del personal para realizar el allanamiento no quería que se realicen grabaciones de este accionar por parte de la Fuerza Pública. La policía tuvo que prácticamente llamarle la atención y decirle que esto se está haciendo con una orden específicamente con su presencia y que permita que se pueda observar cuál es el despliegue que está realizando la policía en este cantón ferroviario donde no cesa la violencia y ya sabemos por qué. Ya luego aproximadamente a las 4 de la mañana llegamos hasta la estación del cuerpo de bomberos. Ahí estaban estos 18 miembros de la casaca roja. Prácticamente entraron a las habitaciones donde estaban ellos. Algunos se escondieron incluso debajo de las camas. No querían ser requisados. La policía tuvo que sacarlos a la fuerza, llevarlos a su noticina. En ese momento se les pidió la cédula, se les retiró los celulares a todos los miembros de la casaca roja. Y es ahí cuando salta la premisa y a nosotros nos llama la atención que un can antidrogas empieza a olfatear los tanqueros. Ahí es entonces que el director nacional de la Policía Nacional dice y confirma que tienen todo para poder evidenciar que en estos tanqueros y vehículos se estaba transportando droga. Ustedes recuerdan que el pasado 30 de marzo dos policías en servicio activo fueron baleados en la avenida Nicolás Lapenti del Cantón Durán y se pudo evidenciar incluso en cámaras de seguridad que los sicarios salieron precisamente de la estación del cuerpo de bomberos. Con toda esta información que la policía ha venido recabando durante cuatro meses es que llegan a dar también con este importante operativo. Como les indicaba también lo que dice la misma policía es en tres gestiones de alcaldía que han estado, han continuado trabajando integrantes familiares, integrantes de la agrupación delictiva Chonequilers. Ya sabemos que hace pocos minutos incluso el alcalde Luis Chonillo ha enviado un documento ya en la cuenta X pronunciándose sobre lo que ha ocurrido, pero también decirle que en su gestión, lo confirma la policía, seguían trabajando integrantes de la agrupación criminal Los Chonequilers que tienen asentadas sus bases en el Cantón Durán. Hasta el momento, hasta aquí, hasta el cuartel modelo, ya han llegado los 24 detenidos. Oficialmente, indica la Policía Nacional, se los va a presentar en las próximas horas. Sin embargo, este noticiero que acompañó a la policía desde la madrugada tiene información. Tenemos las imágenes del operativo, tenemos las imágenes en vivo de estos sujetos atrapados esta madrugada y también recalcando que están bastante conectados varios miembros de la casaca roja con la agrupación criminal. También detallar que alias el negro Tulio, a quienes lo vemos en pantalla, está involucrado incluso en el asesinato de los dos fiscales. Ustedes recuerdan al fiscal César Suárez y el otro fiscal en el Cantón Durán, a ese sujeto que está sonriendo en pantalla. Cierra la imagen al negro Tulio. A este sujeto se le atribuyen los atentados registrados en el Cantón Durán, a gasolineras, a dependencias policiales y a esta serie de hechos criminales que se siguen registrando. Ustedes tienen preguntas en estudio, compañeros, los escucho. Sí, ahí lo vemos justamente en imágenes. Fue deportado este mismo año de Panamá, donde había huido en compañía de su familia para esquivar a la justicia. Pero en junio pasado la fiscalía le formuló cargos por terrorismo, un delito que está penado hasta con 26 años de presión. Lo has dicho ya, Catalina, dentro de las investigaciones, incluso las presuntas conexiones de alias negro Tulio, cabecilla de los chonegillers, con el asesinato del fiscal Leonardo Palacios de Durán y el fiscal César Suárez en Guayaquil. Dos hechos que conmocionaron realmente al Ecuador. Pero, Catalina, queremos entender un poco la presencia de alias negro Tulio ahí en el cuartel modelo. Se suponía que él estaba ya en prisión y en la roca, que se entiende es la cárcel de máxima seguridad que tiene el país. Desde ahí continúa operando. Es decir, tiene acceso a celular, tiene acceso a internet, mantiene sus actividades. Cuéntanos, por favor. Así es, Carlos. De lo que me indica a mí el director de la Policía Nacional, la presencia de negro Tulio aquí es para evidenciar la efectividad de este operativo. Lo han sacado de la cárcel a la roca para presentarlo aquí como parte de todo este grupo de delincuentes que seguía operando en el Cantón Durán y evidenciar que este sujeto desde esta cárcel denominada de máxima seguridad continuaba realizando, continuaba mentalizando los hechos delictivos que se seguían ejecutando en el Cantón Durán. Sobre todo con el brazo armado de él, que es el señor Peter Plaza. Confirma la policía que este miembro de la casaca roca era el brazo armado de alias el negro Tulio. Le pregunté lo mismo al general, le dije, ¿la presencia del negro Tulio aquí, sacarlo de la roca para presentarlo? Me dice, sí, tenemos que demostrar que este sujeto, pese a estar en la cárcel, pese a haber sido extraditado desde Panamá y que ya tiene prisión preventiva, continuaba liderando a esta banda criminal. La policía tiene todas las conexiones, tiene toda la evidencia para poder indicar lo que ya manifestó más temprano el director nacional de investigaciones de la policía. Pero sabes que a mí me llama, bueno, no me llama la atención, pero sí me deja este mal sabor, que este sujeto sigue sonriendo, Carlos Vález y amigos televidentes. Es como que sin nada, como que sin nada está pasando, él está ahí fresco. La policía incluso le ha dicho que se mantenga asentado, que deje de hacer gestos de sonrisa y que está complaciente de estar detenido. Esto también habla de cómo él se siente, de que él se siente líder de una de las agrupaciones delictivas más peligrosas del país. Y no quiero adelantarme a algo que pueda pasar, pero que puede quedar liberado. O sea, se siente con toda la tranquilidad de estar aquí. Sin embargo, nosotros vamos a ponerlas para que los amigos televidentes que están atentos a la señal de 24 horas desde las 5 y 55 de la mañana, que salimos en vivo con esta microondas, tengan la información precisa. Están confirmando, son 24 detenidos. La mayoría funcionarios del Cantón Durán, de la Agencia del Cuerpo de Bomberos, de la Agencia de Tránsito. Entre los detenidos está el brazo, quien crecerá, el brazo armado de la Agencia de Tránsito. Bien, tenemos una serie de inconvenientes con la comunicación con Catalina, pero hemos podido recabar lo que ha sido esta intensa jornada que arrancó a eso de las 2 de la mañana en diferentes puntos. Por aquí, Durán y San Borondón, pero sobre todo se concentró en el vecino Cantón de Durán. Más de 40 operativos que dan cuenta de algo que ya se rumoraba hace bastantes meses. Irregularidades, tanto en el Cuerpo de Bomberos, en la Agencia de Tránsito, y que también ha llevado a la investigación al municipio de Durán. Importante lo que se ha mencionado, también importante las presunciones que tiene la policía de algo bastante grave que estaría ocurriendo. Transportación de droga en vehículos, Cuerpo de Bomberos, en ambulancias, así que mucha atención con lo que estaría ocurriendo. Lo cual es estratégico para las operaciones del narcotráfico, porque usted entenderá que si hay un operativo en la vía, no paran precisamente a las motobombas del Cuerpo de Bomberos o a la ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Estas pasan de largo. Aprovechando aquello, se presume habrían sido utilizados estos vehículos para transportar droga. Nuestra compañera Sofía Huir también se encuentra en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos en Durán para ver cuál es el ambiente luego de los allanamientos realizados por la Policía Nacional. Sofía, tú tienes más información. Adelante, buenos días. Buenos días, compañeros, amigos televidentes. Así es, nosotros seguimos también ampliando la información en torno a los allanamientos que se han dado durante la madrugada de este miércoles. Estamos en esta estación bomberil ubicado en la vía Durán-Boliche, que también fue allanado durante la madrugada de este miércoles. ¿Cuál es el panorama, la situación a esta hora de la mañana? Desde que llegamos a este punto, pudimos observar que las personas que se encontraban dentro de este lugar, al ver la presencia de cámaras, pues corrieron inmediatamente dentro de la estructura como tal. Y durante todo este momento solamente hemos visto llegar automóviles, carros como el que acaba de llegar en este momento, personas que se presume que trabajarían dentro también de esta estación bomberil. Sin embargo, pudimos observar cómo inmediatamente al ver la presencia de cámaras, ingresaron de manera rápida hacia la estructura como tal. ¿Cómo fueron los allanamientos? Ya también lo contaba Catalina García, compañeros y amigos televidentes. Si producción nos ayuda un poco con las imágenes de toda la intervención policial que hubo en horas de la madrugada. Podemos observar en esas imágenes que la policía revisó minuciosamente los objetos personales, entre las camas de las personas que se encontraban dentro de esta estación de bomberos en horas de la madrugada. Pudimos también observar que utilizaron en este caso canes para ya también como lo mencionaban poder registrar si es que dentro de los carros de bomberos se estaba transportando o había algún tipo de droga o sustancia en este caso. Es lo que ya también lo mencionaban, presume la Policía Nacional, que estos carros eran utilizados para transportar droga aquí en el Cantón Durán. Compañeros, ha sido una larga jornada, como ustedes han podido observar, de la Policía Nacional, no solamente en este punto, sino en varios puntos y en varias instituciones públicas de todo el Cantón Durán. Compañeros, ya lo informaban, más de 24 personas que han sido detenidas durante todas estas intervenciones. Y como les mencionábamos, aquí el movimiento es casi nulo, escaso. Vemos solamente carros que han llegado en aproximadamente una hora, personas que se presumen que trabajarían dentro de esta institución, compañeros. Es un poco la información que tenemos a esta hora de la mañana. Nosotros vamos también a permanecer aquí para poder contarles de manera también amplia si algo sucede en el Cantón Durán. Compañeros, los dejamos también con tomas de este lugar. Gracias, Sofía. Todo 24 horas desplegado para cubrir lo que es, sin duda, una de las noticias más importantes del día. Amanecemos con esta noticia. Para quienes recién se conectan con la señal de Tel Amazonas, la agencia de tránsito de Durán, el cuerpo de bomberos de ese cantón, el municipio de la ciudad, allanados por la fuerza pública, hay 24 personas detenidas, la mayoría funcionarios públicos, que se los vincula con alias Negro Tulio, cabecilla de los choneros. Esta investigación nace de ciertas alertas que las autoridades conocieron hace cuatro meses, imagínese usted todo el tiempo que ha transcurrido, y que si bien el dato disparador de las investigaciones fue vínculos con una red de delincuencia organizada, habrían otros presuntos delitos conexos, ha dicho Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la Policía Nacional, narcotráfico, tráfico de influencia, e inclusive delitos contra la vida. Tenemos pantalla dividida, arriba, en el cuadro superior izquierdo, Alex Negro Tulio, cabecilla de los chonequillers, deportado de Panamá, junto con su círculo familiar, del lado derecho de las instalaciones del cuerpo de bomberos de Durán. En vivo también, en la parte inferior izquierda, nuestro dron 24 horas, nos muestra una perspectiva aérea del municipio de Durán. Y también las imágenes que la Policía Nacional pudo registrar, y nuestra cámara de 24 horas también, de los operativos que tuvieron lugar en horas de la madrugada. En las próximas horas se esperaría que se presenten a estas personas, y la evidencia levantada ante las autoridades de turno del sistema de justicia, para poder conocer cuántos de ellos reciben prisión preventiva, cuántos de ellos reciben medidas alternativas a esta prisión, mientras continúa la investigación. ¿Por qué cargos también será importante conocerlo? Valery, y yo también me sumo un poco al comentario que hacía Catalina, ¿no? El negro Tulio sonriente, tranquilo, confiado. Eso también demuestra cómo estas bandas criminales han logrado penetrar en instituciones públicas y ahí sentirse seguras. ¿Y cómo también seguiría operando? Porque tengamos en cuenta que está, en estos momentos, recluido en La Roca. Una de las cárceles de máxima seguridad que tiene el país, y de lo que se tiene conocimiento, él era el nexo que tenía con este uniformado que fue detenido en estos operativos. Brazo armado, justamente, de negro Tulio, parte de esta agrupación terrorista. Entonces, habrá que contestar una serie de preguntas y dudas que se empiezan a generar alrededor de estos operativos, porque si estamos hablando de que dentro de la cárcel de La Roca todavía se mantienen estas comunicaciones con el exterior y que pueden planificar una serie de situaciones, entonces algo claramente está fallando. Así que se va a cuestionar nada más de horas para que también se dé esta rueda de prensa, en donde se presente hasta el momento 24 detenidos, y ese es el ambiente también que podemos observar en la parte superior derecha de cómo luce en estos momentos el cuerpo de bomberos. Una institución que al día de hoy se encuentra con la mirada puesta por parte de las autoridades en vista de todo lo que se ha venido rumorando y ya al día de hoy con inteligencia, con investigación de lo que podría darse como una red de tráfico incluso de drogas. Y más allá de los rumores, Valery, los hechos ciertos que han sido parte de los eventos ocurridos en Durán, la vinculación de funcionarios de la ATD con hechos delictivos, el asesinato de dos funcionarios del cuerpo de bomberos de ese cantón hace dos semanas, entre otras cosas. Mucha atención, la fuerza pública ha hecho su trabajo, ha levantado evidencias, ha detenido a personas. Ahora lo importante, lo medular, cae en la cancha del sistema de justicia, a no descuidarse. Recuerdo que este año en un operativo similar, todos empezamos a hablar de la famosa narcofiesta ahí en la vía a la costa, decenas de detenidos, al momento todos libres. Cuando la mirada, el ojo público va hacia otro lado, en el sistema de justicia pasan maravillas. Así que a no descuidarse en este caso, la fuerza pública ha hecho su trabajo, esperemos que haya una coordinación, esta vez sí, entre fiscales y policías para presentar un caso sólido ante los jueces y que se decida conforme a derechos, pero también atendiendo el clamor de los habitantes de Durán que han dicho ya basta a estas acciones delictivas, ya basta a la violencia. Gracias a Catalina y Sofía por sus respectivos informes. Ocho de la mañana con 24 minutos. Pero les contamos que el bloque de seguridad capturó a tres sujetos implicados en el ataque armado que se reportó en el cantón Camilo Ponce Enríquez que dejó cinco víctimas mortales. Precisamente en esa localidad está nuestro compañero Ricardo Alcibar para ampliarnos la información sobre lo sucedido en las últimas horas. Ricardo, muy buenos días, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Así es, muy buenos días. Estamos acá en el cantón Camilo Ponce Enríquez, ya en la mañana, más temprano en la primera emisión. Comentábamos también que estábamos en este punto donde ayer se reportó una masacre. Esto en el sector de La Tama, en Las Lomas, en la mina Las Lomas. Y como podemos ver, a mi espalda se encuentra el personal del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, dándonos el resguardo militar. Pero además de esto, porque vamos a llegar, este equipo periodístico se va a trasladar justamente donde se reportó ayer la masacre donde cinco personas fueron asesinadas, tres más resultaron heridas, y donde nos acaban de confirmar también de la detención de las tres personas que ya Policía Nacional había identificado, pero también de que uno de estos delincuentes fue abatido por personal militar. Esto por atentar contra la vida de los uniformados en medio de esta toma nuevamente del control en este punto de Camilo Ponce Enríquez. Se tiene previsto que lleguen elementos más contingentes por parte de Fuerzas Armadas, equipos tácticos, elementos, vehículos también, blindados para poder llegar hasta ese punto y por supuesto hacer la cobertura periodística y conocer lo conflictivo del sector. Sector donde, según información militar, se ha identificado a dos bandas delictivas operando con fuerza, los lobos, los lobos box, pero también en los últimos días se han encontrado grafitis o identificativos de la estructura terrorista Los Fatales, brazo armado de los choneros. Recordemos bien de que los choneros y los lobos se enfrentan no solamente en este punto, sino también en la provincia de Manaví, en Manta específicamente, donde también el comando operacional se ha desplazado. Un ataque armado que ocurre luego de dos meses de que el pasado 26 de julio haya un evento similar, que dejó en esa ocasión ocho personas asesinadas, entre ellas, decapitados, desmembrados. Realmente la violencia de estas estructuras delictivas es tal que el mismo comando conjunto de fuerzas armadas tiene que pedir mayor resguardo para poder llegar a esos sectores conflictivos. Que dicho sea de paso, nos han indicado que aparte de ser de difícil acceso por la altura, por el terreno, que no está plenamente pavimentado, que es un terreno rural prácticamente, sino también porque existen territorios desconocidos aún por la fuerza del orden, donde incluso estas bandas delictivas tienen un complejo de túneles. Llega la fuerza del orden, se meten a los túneles y salen por el otro lado. O incluso sirven para emboscar al personal militar o policial que quiera subir hasta ese punto. En tal caso, nosotros vamos también a subir hasta ese sector con el comando conjunto de fuerzas armadas, a seguir de cerca las operaciones militares, como no puede ser de otra forma, y a presenciar que no más se registra en ese punto. A los televidentes, estar atentos a la señal de 24 horas, porque en pocos instantes estaremos allá, justamente en el sector de La Tama, donde se reportó ayer este ataque armado, que deja cinco personas asesinadas, tres más heridas, deja tres detenidos y un delincuente abatido. Hasta acá la información. Regresamos a Estudio con más. Muy buenos días. Gracias, Ricardo. Buenos días. Mucho cuidado en esa cobertura. Estaremos pendientes a nueva información que se genere desde este punto de la provincia de Azuay. Un momento de una pausa, amigos. Para volver, mucha atención. Por las horas ocho de la mañana, con los ocho minutos. Les contaremos al volver que el ARC emitió una nueva alerta por contaminación de bacterias en un lote de aguas purificadas sin gas. Ya les contamos más detalles. Además, la ATM anunció cierres viales en la vía perimetral. Eder Chémenos tiene un avance al respecto. Eder. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Ocho con veintiocho minutos. Así es. Desde hoy, miércoles catorce de agosto, está previsto que se ejecuten varios cierres viales en la vía perimetral. Uno de esos puntos es precisamente a la altura del intercambiador de tráfico o de salida y también ingreso hacia el sector de los ceibos. Pero hay otros sectores más que más adelante, justamente, les estaremos informando. Ocho de la mañana, con treinta y tres minutos ya. Vamos a exteriores. La Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil anunció cierres viales en varios puntos de la vía perimetral y no, pues, utilizar vías alternas a propósito de trabajos que se llevarán a cabo justamente en la zona. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Eder Chémenos para que nos cuente qué trabajos se van a realizar en esta zona. Eder, muy buenos días. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Bader y amigos televidentes. Ocho de la mañana con treinta y tres minutos. Primero, indicar que estamos aquí en la vía perimetral a la altura del intercambiador de ingreso y también de salida hacia el sector de los ceibos. Este es uno de los puntos que, de acuerdo a la Agencia de Tránsito Municipal, pues, tendrá algunos cierres viales debido a que se están realizando en efecto trabajos de mantenimiento vial que habían sido anunciados previamente por la Dirección de Obras Públicas del Cabildo como también por parte de la municipalidad y de parte también de la Agencia Municipal de Tránsito. A esta hora de la mañana ustedes pueden observar cómo hay un alto tráfico vehicular aquí justamente en la vía perimetral. Estamos en el sentido justamente norte-sur ubicados... sur-norte, perdón. Sur-norte, ubicados aquí para monitorear un poco el tránsito. Ahora, son algunos tramos de la vía perimetral que se van a intervenir. Uno de ellos es, en efecto, el que nos encontramos. Pero también se va a intervenir el tramo comprendido a la altura de Pascuales como también en el sector de la Isla Trinitaria. Todos estos trabajos, compañeros, forman parte de esos mantenimientos viales que se habían anunciado por parte del municipio y que se vienen ejecutando desde hace meses atrás. En total son 28 kilómetros que se están interviniendo y que se han venido interviniendo. Recalco. Uno de los puntos que se están a esta hora justamente ya interviniendo es el sector de la perimetral a la altura del intercambiador de entrada y salida de los EIBUS. Otro punto que desde hoy se interviene es, asimismo, a la altura de la vía perimetral en el sector de Pascuales. Asimismo, en el fin de semana se va a intervenir el intercambiador de la Prosperina. Estos son los puntos que ha anunciado la ATM y también la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil. Ahora, fíjense ustedes, la vía perimetral es una arteria que tiene una altísima demanda vehicular. Altísima demanda vehicular sobre todo de vehículos pesados y es por eso que aquí se toma y se recomienda tomar vías alternas para evitar justamente retención vehicular, para evitar emboletallamientos. Así que es muy importante que usted tome vías alternas y circula por la vía perimetral. Fíjense, a esta hora estamos a las 8 y 35 de la mañana a plena hora pico. Se puede justamente constatar cómo los vehículos que salen del sector de los Eibos se integran hacia la vía perimetral y ya cuando estos trabajos estén en curso en todos estos tramos que inician desde hoy, aquí se va a complicar un poco la movilidad. Así que, muy atentos a los cierres. Está previsto que en el transcurso de la mañana personal de la ATM colabore con estas intervenciones viales y aquí lo que se está haciendo básicamente es reparar la vía en los puntos en donde había ondulaciones, en donde había grietas y todo tipo de baches que impedían que la circulación vehicular sea rápida como lo es aquí en la vía perimetral, como está construida con ese fin esta vía. Así que estaremos atentos cuando ya inician los trabajos para nosotros informar con más detalle de cómo se va a desarrollar y también si la presencia del ATM en el punto es como se lo ha indicado para que puedan direccionar el tránsito. Es la información que tenemos desde la vía perimetral, compañeros, cuando son las 8 con 36 minutos. Recalco, a la altura del intercambiador de tránsito de entrada y salida hacia el sector de los Ceibos. Ustedes siguen con más. Buenos días. Bien, muchas gracias, Eder. Entonces queda claro los trabajos que se llevarán a cabo en la zona a tenerlo en cuenta para tomar rutas alternas. Pero, pero, yo me quiero quedar con las imágenes que estamos viendo. Es el momento también de recordar entonces a la autoridad el número de operativos que tiene que realizar y que no lo ha realizado pese a la noche hace dos semanas. Porque miren todo lo que pasa. Vehículos que creen que es normal ingresar al carril de servicio, ni siquiera carril de servicio, creo que es hasta una especie de vereda, no sé qué será ahí, pero se están tomando ese espacio. ¿Para qué? Para avanzar más rápido. Otros que hacen esa infracción y que de paso no cuentan con placas, vehículos livianos, motos. Entonces, bien por este anuncio de los cierres viales a tenerlo en cuenta, si es el carril de servicio lo acaban de confirmar, pero también para que tengan control de lo que ocurre todos los días en esa misma zona. Mira, eso. Pasan las semanas y no se ejecutan los operativos. Las infracciones ocurren a vista y paciencia de todos. Pareciera que algunos ya las han normalizado, pero no. Hay que cumplir la ley. Sí, puede ser molestoso, nos puede exponer a sanciones, pero es parte de vivir en comunidad, de progresar, de avanzar hacia adelante, ¿no? De eso se trata. Ocho de la mañana con 38 minutos y tras un análisis de laboratorio, la ARCSA, o el ARCSA, detectó un nuevo producto contaminado en esta ocasión con bacterias. Se trata del lote 130, de agua purificada sin gas. El ente de control solicitó el retiro inmediato del producto. En redes sociales, se viralizan videos en el que se observa como las personas sin ningún tipo de control sanitario embotellan agua para luego ser comercializadas. ARCSA dio a conocer que detectó parámetros elevados de bacterias de la clase aerobios mesófilos en el lote 130 del producto que corresponde a agua purificada, envasada y sin gas. Dentro de nuestro perfilamiento del riesgo, los productos lácteos son susceptibles a un perfilamiento del riesgo alto, así como también el agua embotellada, porque es directamente para el consumo y puede ser durante la cadena de producción fácilmente susceptible a alguna contaminación. La autoridad pertinente menciona que dentro del procedimiento legal se solicita el retiro inmediato del lote reportado como peligroso de los lugares de expendio. Y también se inicia un proceso administrativo con la empresa que lo fabrica, con la finalidad de garantizar que no existan nuevos lotes que pudieran tener este tipo de aviación. En el 2024 se han realizado 771 análisis de nivel 2 a productos alimenticios, de los cuales 28 lotes de productos se encuentran con incumplimientos y 11 de ellos pertenecen al grupo de agua. Este perfilamiento del riesgo se basa en el tiempo de caducidad, la rotación o el consumo que tenga la población, algún tipo de susceptibilidad a contaminantes o también las fechas cortas de expiración. El riesgo es evidente y el consumo de estos productos puede afectar la salud de las personas a corto o largo plazo. Así lo indica el doctor Miguel Soria, especialista en gastroenterología. Puede tener dos tipos de patologías, las agudas y las crónicas. Las agudas son aquellas que se caracterizan por producirse en corto tiempo, pues es decir, el paciente ingiere el agua y después de 6 o 24 horas puede presentar una ósea, vómito, dolor abdominal y diarrea. A nivel crónico, lo que mayormente puede producir es una enfermedad neoplásica, que es el cáncer gástrico. El ente de control exhorta a la ciudadanía a realizar las denuncias respectivas en el caso de visualizar algún incumplimiento sanitario. ¡Estarrojando! ¡Ya, ya, ya! Hemos llamado a la policía y no responde. ¡Llamemos a Alex! ¡Ve! ¡La basura! Yo lo llamo a Alex. Alex Vargas, ¿qué tal? ¡Aló, Alex! Vete, necesito acá a mi hermano. Ya saben, todos los barrios de Guayaquil no duden en llamarme. Este es el número telefónico en el cual podemos coordinar y así encontrarle la solución al problema de su vecindario. ¡Llamen a Alex! ¡Llamen a Alex! En la ciudad de Cuenca donde recibió una emotiva bienvenida. El deportista, luego de reencontrarse con su familia, participó de una caravana motorizada que lo llevó hasta la explanada del estadio municipal donde se realizó un concierto. El campeón llegó a casa. El recibimiento a Daniel Pintado, el doble medallista olímpico, en el aeropuerto de Cuenca fue emotivo. Al bajar del avión, Daniel se reencontró con los suyos. Con un abrazo a sus hijos, le dieron la bienvenida. Allí esperándole también estuvo su madre. Luego del abrazo eterno, nuestro campeón cumplió la promesa cuando niño, regalar del oro olímpico. Pero también hubo para su padre, la de plata. Solo le agradezco a Dios por darme la oportunidad de haber nacido en Cuenca, de ser la ciudad más bonita del mundo, de permitirme cumplir mi sueño con mi padre y con mi madre en vida y tener los hijos más hermosos que han sido el motor principal de mi carrera y también no olvidarme de toda mi familia y de mi equipo de trabajo que a la final Andrés Chocho ha sido una persona muy importante para la consecución de esto. Luego de los abrazos y las felicitaciones, afuera lo esperaba la gente de su Cuenca querida. El recibimiento fue multitudinario. Calles llenas dieron una merecida bienvenida al andarín cuencano. El recorrido lo realizó por las principales calles de la urbe, donde recibió el cariño de todos. Yo estoy feliz, la gente más feliz y todo se vuelve una locura, todo se vuelve muy alegre, muy feliz y Cuenca está ahorita de fiesta. Fue un cariño muy lindo, se sintió muy bonito viniendo desde el bus, vimos tanta gente, fue muy lindo. Me han hecho sentir el día más feliz de mi vida, no se compara con nada, creo que ganar la medalla fue muy bonito, pero estar aquí en mi tierra y con todos ustedes me ha hecho la persona más grande del mundo. La caravana motorizada llegó finalmente a la explanada del estadio municipal, donde se realizó un concierto. Allí el joven campeón olímpico bailó, cantó y festejó, tal y como lo había imaginado. ¡Fuertes los aplausos! Pero no fue lo único, también con una gran caravana motorizada, la ciudad de Ibarra en la provincia de Magura recibió a la marchista Glenda Morejón luego de su participación en los Juegos Olímpicos. Además, el alcalde se comprometió a bautizar la pista atlética del estadio olímpico de la ciudad de Ibarra con el nombre de la medallista olímpica. Se realizó el homenaje a la medallista olímpica Glenda Morejón. Cientos de personas salieron a las principales avenidas y calles de la ciudad durante la mañana de este martes para observar la caravana motorizada y saludar al atleta imbabureña. Yo te ofrezco la pista del estadio que es de Ibarra y que nadie nos va a arrebatar y esa pista se va a llamar Glenda Morejón. Tener una escuela de marcha o un club para poder seguir formando marchistas o también de otras disciplinas especialmente de las de fondo y medio fondo. La familia Morejón Quiñones siempre estuvo apoyando a la deportista desde sus entrenamientos hasta los días de competencia en París 2024. Hasta el último día de su competencia hablamos y le dije tú si puedes vamos a lograrlo entre me dije una de las tres medallas tenemos que traer. Estoy muy orgullosa y pues que siga adelante que igual cuenta conmigo con la familia para lo que sea y que siga que siga luchando porque esto es solo el comienzo. De esta manera la ciudad blanca del Ecuador brindó el reconocimiento a Glenda Morejón que a sus 24 años ya piensa en las próximas Olimpiadas de Los Ángeles 20-28 para traer más alegría al pueblo ecuatoriano. Estamos más que seguros que así será y cuando decimos que nuestros deportistas son inspiración nos referimos a esto más de 1.500 niños y jóvenes se preparan constantemente en la Federación Deportiva del Guayas en distintas disciplinas. Y son sus padres quienes nos acompañan en esta jornada de entrenamiento que dura hasta 4 horas. Vamos con Ricardo Cruzati para que nos cuente más detalles. Ricardo. Así es, ¿qué tal compañeros? Son cerca de 45 disciplinas deportivas que ofrece la Federación Deportiva del Guayas a los más de 1.500 jóvenes y niños que constantemente llegan a entrenar todos los días aquí en la ciudad de Guayaquil. Muchos de ellos llegan acompañados de sus padres de familia los cuales son un vital apoyo en su carrera deportiva que desde muy pequeños se empiezan a formar. Pero a continuación les contamos más detalles en el siguiente reportaje. Cientos de jóvenes llegan a las instalaciones deportivas de la Federación Deportiva del Guayas ubicadas en las avenidas de las Américas para entrenar en diferentes disciplinas deportivas. algunos llegan solos mientras que otros son acompañados por sus padres quienes incluso esperan en las gradas del estadio a que sus hijos terminen de entrenar. Mariana vive en el noroeste de la ciudad ella acompaña a su hija Adriana en su jornada de entrenamiento de atletismo que dura tres horas. Mariana nos comenta que las horas de espera no se sienten ya que se emociona cada vez que su hija entrena en la pista de atletismo. Así tengan que esperarla dos o tres horas cuatro horas la espero porque yo tengo un niño pequeño y con él nos sentamos aquí a hacer tareas con él mientras que ella está practicando. Y hay muchos padres de familia aquí. Sí, aquí hay bastantes padres de familia que hacen el sacrificio por eso yo le digo que es amor ¿me entiende? Adriana sueña con ser una gran atleta pero su mayor objetivo es conseguir una medalla olímpica y romper récords en la disciplina de carrera de vallas. Quería ser una deportista olímpica porque se siente muy bonito como ellas lloran hasta lloran por ganar entonces se ve bonito y quisiera algún día ir a los olímpicos y más allá. A lo que yo empecé a hacer atletismo a lo que corría me sentía libre de todo sentí que me despejaba de todo y me sentía libre. La fe de guayas cuenta con 45 disciplinas deportivas como ciclismo atletismo carrera de vallas salto alto y salto con pértiga que incluso es practicado por niños desde los cuatro años. Para pertenecer a la fe de guayas existen dos caminos el primero es la selección que se realiza a los deportistas más sobresalientes de escuelas colegios y clubes deportivos. El segundo es a través de los vacacionales gratuitos de la fe de guayas donde se selecciona a los jóvenes con las mejores aptitudes deportivas. Ellos dejan el deporte recreativo como tal y empieza su proceso en el deporte formativo y es este deporte formativo el que empieza a desarrollar todas las potencialidades motrices de los chicos. Tratamos de ir seleccionando a los atletas que participan por ejemplo en los intercolegiales en los interescolares que no se acercan a fe de guayas porque hacen el deporte en su colegio y entonces también buscamos captar a esos chicos. Actualmente la fe de guayas se está formando de manera profesional a más de 1500 niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas de los cuales 23 atletas ya se encuentran preseleccionados para los juegos bolivarianos en Perú. Cabe recalcar compañeros y amigos televidentes que la jornada de entrenamiento de los jóvenes y niños que vienen a entrenar todos los días aquí a la Federación Deportiva del Guayas es desde 3 hasta 4 horas y el apoyo de los padres de familia es constante en esta jornada de tiempo de espera. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Volvemos con ustedes con más a Estudios. Gracias Ricardo por la información. La verdad es que el deporte nos ha brindado alegrías y ya hemos demostrado de lo que estamos hechos. Somos nada más y nada menos que el segundo país latinoamericano que más medallas ha cosechado en estos Juegos Olímpicos. Se vienen otros más en el 2028 en Los Ángeles sabemos que para muchos deportistas nuestros campeones son inspiración pero se necesita de un apoyo constante. Ya tienen el apoyo de sus padres que pasan horas acompañándolos puntuales a sus entrenamientos pero se requiere también de instituciones públicas y empresas privadas presentes durante este camino. Hay que invertir en el deporte invertir en nuestros deportistas para que no seamos solamente la segunda o la tercera dependiendo de cómo lo vean latinoamericana o sudamericana sino que seamos ya una potencia en diferentes disciplinas así que veamos el ejemplo de lo que han hecho nuestros deportistas nuestros medallistas olímpicos que pese y contra todos lo han conseguido pero qué lindo sería tener este apoyo al 100% y que solamente ellos se enfoquen en eso en entrenar en darlo todo físicamente para poder ganar más y más medallas. Hay madera hay garra ojalá también venga el apoyo una lluvia de apoyo incesante 8 de la mañana con 51 minutos Ecuador es Ecuador es